Tú, con esa mala actitud Vas a hacer que yo me aleje de ti Si te comportas así Me vas a perder Si me vas a perder Desde esto ya no estaré Eso sí te lo aseguro, mujer Me vas a perder Si me vas a perder Desde esto ya no estaré Eso sí te lo aseguro, mujer Ya estoy cansado de esta rutina Cada vez que salgo algo Tú te imaginas Me mide la hora Y el rato me llama ¿Qué por qué se demora? Siento que me voy a enloquecer Contigo, mujer Compóstate como es No me dejes creer El karma se me está activando Siento que me estoy acabando Sí, sí, sí Que todo es un problema Si la vecina pasa Ella se envenena Esto cada día va a llegar a su final Ninguno de los dos No vamos a расп Y estoy cansado de tantas discusiones Que no tienen razones Me vas a perder, si me vas a perder Donde de esto ya no estaré, eso si te lo aseguro mujer Me vas a perder, si me vas a perder Donde de esto ya no estaré, eso si te lo aseguro mujer A veces de tantos pensamientos me deprime Me estoy causando un crimen, si no te sirvo solo dime Mala mía te tengo que irme Cuando estoy solo me pongo a maquinar Las personas prefieren estar mal Debe ser que falta un poco de soledad para recapacitar y mejorar Hay más esa ansiedad, es el ar Por eso hay personas que están como quieren estar Y cuando empiecen a tetear, ya no voy a estar Porque borré tu número de celular Si no eres feliz conmigo, no es tan solo dilo Estoy cansado de tantas discusiones Que no tienen razones Me vas a perder, si me vas a perder Donde de esto ya no estaré, eso si te lo aseguro mujer Me vas a perder, si me vas a perder Donde de esto ya no estaré, eso si te lo aseguro mujer Joel, al estremecer Seguro el music Seguro el music Seguro el music Gracias.